El abogado, Pedro Villarreal, informó sobre el avance de las demandas presentadas por trabajadores despedidos de la Municipalidad Digital de Santiago de Cao. Según Villarreal, existen 12 demandas de reposición en proceso, de las cuales 5 ya han sido declaradas fundadas por el juez. Villarreal explicó que estas demandas responden a despidos efectuados bajo los contratos de locación de servicio para labores subordinadas, lo que contraviene la normativa para entidades públicas. No, aún todavía está pendiente. Hay que tener en cuenta que hay un promedio de 12 demandas de reposición. De las 12 demandas y el juez ya declaró fundada la demanda de 5. Estamos a la espera de los otros 5 más trabajadores que también han demandado. Todavía está para audiencia de juzgamiento y luego de ello ya viene la sentencia en donde el juez, los juzgados laborales de Escope han declarado fundada la demanda y han ordenado la reposición del trabajador y además han fijado montos por daños y perjuicios en un promedio de 15.000 a 20.000 soles por cada caso. ¿Cuántos casos ya viene y viendo? Son cerca de entre 10 a 11 casos que tenemos contra la municipalidad solamente por reposición. De una u otra manera también afecta la parte administrativa. La situación económica es muy difícil ahorita en la municipalidad. Claro, esto se generó como consecuencia de que la municipalidad celebra el contrato por locación de servicios para labores subordinadas y hay que tener en cuenta que hay una norma que regula que las entidades públicas no pueden contratar personal por contrato de locación de servicios cuando la labor es subordinada. ¿Qué significa esto? Yo no puedo contratar a una persona de locador cuando tiene un jefe inmediato, cuando la municipalidad le da las herramientas de trabajo, tiene un supervisor al lado, trabaja con trabajadores permanentes de la municipalidad, eso no se puede dar y es por esa razón. ¿Qué siguen haciendo? Ya es criterio de cada, en este caso es responsable del alcalde, del gerente municipal y del jefe de recursos humanos. Porque ten en cuenta que quien firma, quien verifica el tema de la contratación es el recursos humanos y el gerente es el que firma. Y el alcalde también aprueba que estos contratos se den bajo no sé qué criterio, eso ya desconozco porque no soy parte de la administración pública. En toda una parte de esta situación que se encuentra la municipalidad sobre estos casos que vienen llevando por hacer mal los contratos, el gerente de la municipalidad también salió a decirle que quizás usted está lucrándose de la municipalidad porque hay unos casos que lo está llevando y que realmente le está ocasionando bastante gasto, cubrir y cubrir. Bueno, no comparto lo que tiene el señor gerente que diga que me estoy lucrando, ese es un derecho que haga trabajador. Quien demanda no es Pedro Villarreal, como persona natural, quien demanda es el trabajador. Lo que yo hago es patrocinar al demandante en los procesos que requiere por reposición o denotación de los contratos de trabajo. Entonces el problema, sino que él lo está viendo como consecuencia, pero no ve la causa. Y la causa, ¿cómo se genera? Por hacer malos contratos de alocación de servicios para labores subordinadas. Entonces lo que queda acá es que la municipalidad deje de contratar. Yo he dicho en otras oportunidades que la municipalidad puede contratar por contratos de servicios, de contratos temporales, que la ley franquea. En el caso de los trabajadores hay que tener en cuenta que los obreros son un régimen laboral privado y por lo tanto hay contratos temporales que la municipalidad puede suscribir. Yo no sé por qué no lo hace. Una de dos. Es que desconocen la norma o es que quieren beneficiar al personal que están contratando, que a lo mejor es personal que lo ha apoyado en su campaña al señor alcalde y a los regidores. Y es por esa razón presumo que puede ser uno de los motivos, que sea para ayudar a la gente que la apoya en su campaña para que lo deje estable y a personal o desconocen la norma. Según el abogado, este tipo de contratación irregular en donde existe un jefe inmediato es responsabilidad directa de la municipalidad. Además de la reposición laboral, se ha dictaminado una indemnización por daños y perjuicios que oscila entre los 15 y 20 mil soles por trabajador afectado. Este monto busca reparar el impacto económico y moral sufrido por los empleados despedidos de manera injustificada. Actualmente, las restantes demandas están en etapa de audiencia y se espera que próximamente se emitan las sentencias correspondientes.